Sasa, Alcantoflores, sonido y gol. 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 de Agapos. Todos los oyentes de la voz en nuestra lucha, dejad un abrazo. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? Dice, hemos llegado, hemos llegado a Maricando Flores, nos hemos aportado. Ahí están nuestros cantos, Fabricio y Pacheco Internacional, Maricando Flores. Dice, de tres por tres nueve, a los Ramones, a los Ramones, a los Moines, a la Zemonia, a la casa Marcial, a la luna y Quique, Quique, Beto, Mostro, y todos los que faltaron, un Dice, atrás a Maricando Flores. Luces blancas, luces de colores, cuerpos y perros mejores. Echa para, echa para Rodina, ataques, box-over.